Hola que tal mi amigo Este es el video que Que me pediste que te ayudara Con la R8 Mira Para hacerla al ritmo de cumbia Pues ya te lo sabes Mira Solo tienes que ir a pater Seleccionar el número 3 Y aquí ya puedes grabar Las cumbias que Que tú quieras Mira yo tengo grabado En el Vamos a ver Aquí en el 9 En el 9 Aquí le puedes poner tu nombre y todo Ahí yo ya las tengo grabadas Ahí está grabada ya La cumbia que me pediste Te voy a enseñar como grabarla Mira te voy a dar el número 3 Como te dije hace rato Le aplastas aquí Y ahí está grabado Ahí está para grabar Entonces para borrar lo que tiene ahí Tienes que buscar con este El banco donde está grabado O donde están los instrumentos Como las congas y eso El bombo Yo aquí tengo el bombo Para quitar Para quitar este bombo Nomás le pongo aquí Shift En este En este botón de aquí Le aplastas y se va borrando Mira Le aplastas aquí Le tienes Le tienes que dejar aplastado este Mira Ya ves Se borró el bombo Ahí se borró el bombo Ahora vas a buscar Donde están las otras congas Ahí están las congas ¿Verdad? Igual Allá se borraron las congas Yo tengo aquí la cabaza También tienes que borrarla Borrala aquí Con este El güiro también Tienes que borrar todo lógico Antes de grabar Ok Ya está la Como el metrónomo ahí Para grabar Entonces Vas a buscar el tiempo Yo siempre grabo A 92 91 ¿Verdad? Porque no está muy rápido Así está bien Entonces la cumbia Se va a grabar así Amigo Mira Dice Un A ver Dice Ahí viene Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Tres Ah no No estaba grabando Permítame A ver ¿Qué pasó? Ahí estamos No estaba grabando Y dice Otra vez A ver Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro A ver Ahí ya grabó El sincero Tú puedes calar los sonidos La plasta shift Le tienes detenido también Y puedes escuchar los sonidos Y no se graba Y no se graba ¿Verdad? Bueno Pues esto no se graba Y tienes que Tienes que Tienes que No se graba Para checar Donde están los sonidos Bueno Vamos a grabar las congas Ya grabaste el sincero Vamos a grabar las congas A ver Sí 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 Ah bueno Sí Un A ver Cada vez que haga Pac Ese es el El uno Uno Dos Tres Cuatro A ver Ahí quedó las congas Vamos a grabar el güiro Y dice El güiro puedes tocarlo así O Como tú Como tú decidas Ya es tu Es tu Decisión ¿Verdad? Pero se puede grabar así Ahí está grabado el güiro Quiere grabarle también cabaza También igual Ya ves Ahora solo no me falta el bombo Yo el bombo lo tengo por aquí Puedes poner el que tú quieras ¿Verdad? Pues ahí lo vas buscando Y dice Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Ahí ya quedó Ahí ya quedó El El instrumento ¿Verdad? Pues ya ahí Solito se Se guarda Bueno Aquí le puedes Plaza shift Y ahí le puedes poner tu nombre Con estos Con estos botones Vamos a ponerle Quiero ponerle Es que está cambiando aquí Yo le puse Juan Pero nomás para Que tuvieras Y ahí le pones tu nombre Y todo eso Nomás te vas aquí Y le aplastas aquí Donde dice Número uno Aquí le vas a aplastar Número uno Y le aplastas aquí Ya solito Solo se graba Mira ¿Ves? Ahí solito Se Ya se quedó Grabado ¿Ves? En este Para rematar Eso es todo amigo Y si vamos a ponerle Si Si el sincero Tiene mucho volumen Con Aquí le vas a bajar Mira Con este Y con este La aplastas aquí Le puchas aquí Donde dice Volumen Y la bajas Si está muy Si está muy alto El sincero ¿Ya ves? O si el huir Está muy alto También la baja O la cabaza O las congas Como tú Como tú sientas Lo mejor quiere Que el bombo Se escuche Un poquito más alto O más bajo Allá es Que tú O que tú decidas ¿Verdad? Bueno pues espero Y te haya servido Este Este pequeño tutorial Y este Que le eches ganas ¿No? Aquí andamos Aquí te lo Lo estoy haciendo Un poco rápido Porque voy a trabajar Entonces si tienes Una duda O lo que tú Necesites Este Con gusto Déjame Tus comentarios Y Con gusto Te voy a ayudar Se puede grabar Se puede grabar Todo aquí Tengo Grabada como Norteña Está muy despacio ¿Verdad? Pero Aquí le puede subir Volumen A velocidad Mira Esto es una buena herramienta Para Para agarrar El tiempo Puedes grabar Lo que tú quieras Cumbia Lo que tú quieras Cuestión Que tú le busques Pero así Así se graba La cumbia Amigo Espero que estés bien Cuídate mucho Y échale ganas Hasta pronto